Son las 7.50 y en progreso, ahí saludamos a Oscar Pérez, muy buenos días. Buenos días, buenos días Wendy, saludos al auditorio de Noti Rivas, pues te informo desde el puerto de progreso que tras el paso de la tormenta tropical Grace, pescadores ribereños de Chelem y Chuburná Puerto reanudaron actividades reportando buenas capturas de molusco. De acuerdo con el reporte de los permisionarios de esas comunidades, la pesca de pulpo va viento en popa, pues la temporada ha tenido un buen arranque este mes con capturas de hasta 300 kilos por lancha durante los primeros días de agosto. En días recientes, luego del mal tiempo por la tormenta, las embarcaciones reportaron capturas menores, pero suficientes para sufragar los gastos de habituallamiento de las embarcaciones. Las lanchas llegaron con capturas de 80 a 90 kilos por lancha, algunas más con pescas de 50 a 70 kilos. El kilo de pulpo se paga en este puerto en promedio en 100 pesos. Sin embargo, pues los pescadores deberán parar la pesca nuevamente ante la amenaza de mal tiempo. Precisamente ayer, la Capitanía de Puerto alertó a la comunidad marítima por el paso de la depresión tropical 9, que se espera genere fuertes vientos y oleaje elevado en la región. La dependencia pidió tomar las precauciones necesarias ante este fenómeno meteorológico. Por otra parte, en temas de gobierno te comento, Wendy, que hay amplia expectación por el inicio de la próxima administración municipal en este puerto, la cual encabezará el panista Julián Zacarías Curi, primer alcalde reelecto en la historia de este municipio. Lo anterior se debe principalmente a la designación de los nuevos funcionarios municipales, quienes encabezarán las diferentes dependencias del ayuntamiento. Varios nombres de los futuros funcionarios ya se han filtrado, pero el alcalde Julián Zacarías, quien iniciará su segunda gestión el 1 de septiembre, no ha confirmado públicamente ningún nombramiento. Y solamente ha dicho que un 65% de los funcionarios serán relevados de sus puestos o reubicados, y se espera también la creación de algunas nuevas dependencias municipales. En ese sentido, te comento también que el próximo Cabildo de Progreso estará integrado por siete regidores del PAM, dos del PRI, uno de Morena, uno del partido Encuentro Solidario, para sumar un total de 11 ediles. Pues bueno, esa es la información, Wendy, ese es el reporte desde el puerto de Progreso. Buenos días. Muy buenos días, gracias, Oscar, ahí en Progreso. Y bueno, pues el fin de semana traerá lluvias, así que se preparan precisamente en toda la zona costera ante esta situación. Son las 7 de la mañana con 54 minutos, 7.54. Oiga, hace un momento hablábamos del tema del emprendedurismo, ¿verdad? De cómo se las ingenian muchas personas para poder tener un recurso.